Música Amigos diputados, compañeras diputadas, vengo a fijar la posición de mi grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano. Dentro de los muchos contaminantes que tenemos en nuestro país, uno de los que más nos afectan son las llantas usadas, ya que su reuso y reciclaje, así como su manejo y disposición eficiente, se hacen muy difícil por su composición y difícil degradación. La fabricación masiva de neumáticos y la dificultad para hacerlos desaparecer una vez usados, constituyen uno de los más graves problemas medioambientales de los últimos años en todo el mundo. Un neumático necesita grandes cantidades de energía para ser fabricado. Se requiere medio barril de petróleo crudo para fabricar una llanta de camión, lo cual provoca contaminación ambiental cuando no es reciclado. La complejidad de la forma y de las funciones que cada parte del neumático tienen que cumplir, se traduce también en la diversidad de los materiales que la conforman. El principal componente es el caucho, casi la mitad de su peso. Tan solo el Distrito Federal se puede decir que de los 5.7 millones de llantas generadas correspondientes al 100%, se recolecta solamente el 19.04 y se dispone el 5.22%, lo que supone que 4.355.000 llantas usadas, el 75.74% se encuentran dispuestas inadecuadamente o tienen un tratamiento inadecuado como la quema incontrolada. Las montañas de neumáticos formadas forman arrecifes donde la proliferación de roedores, de insectos y otros animales dañinos que constituyen un grave peligro para la humanidad, como la infinidad de variedad de mosquitos que con su picadura causan graves enfermedades a los humanos. Existen métodos para reciclar estos productos, pero faltan políticas que favorezcan el acopio y la implantación de industrias dedicadas a la tarea de recuperar y eliminar la forma limpia, los componentes peligrosos de las gomas, de los vehículos y de las maquinarias. Sería importante que se compartiera la responsabilidad de este grave problema con los importadores y distribuidores de llantas usadas para el manejo de las mismas. Si bien el caucho vulcanizado de una llanta por sí solo no es tóxico, la perspectiva cambia si consideramos que en México se desechan 40 millones de llantas al año, es decir, 40 millones de estructuras, cada una de 24 mil centímetros cúbicos en promedio, lo que representa en total más de 960 mil metros cúbicos, es como un enorme cubo de casi un kilómetro de altura de desperdicios no biodegradables que no se pueden reciclar de nuevo a su forma original, que son de difícil manipulación y de gran impacto en el paisaje. Como consecuencia, en México, solo el 2% de llantas se recicla y el 91% terminan en tiraderos clandestinos que de el 37.5 millones de toneladas de basura que se genera al año en el país, 60% llega a rellenos sanitarios, mientras el resto se va a tiraderos a cielo abierto donde se queman y causan un grave problema al medio ambiente. El diagnóstico básico para la gestión integral de los residuos del Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático y de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales identifica que no todos los municipios han reglamentado el manejo de residuos y la mayoría de estos se limita a regular la prestación de servicios de limpia. El dictamen por el que se reforma y adicionan diversas disposiciones de la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos y de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransportes Federal presentado hoy, nuestro grupo parlamentario votará a favor de esta iniciativa. Es muy grave, en realidad los felicito, porque la quema de llantas está en todo nuestro país, cuando en otros países ya eso lo han, ya no existe, porque han hecho lo que se debe de hacer para cuidar el ambiente. Muchas gracias.